Comenzando ya, haciéndole el honor a las famosas, hay que ver cómo les queda ese bikini de verano, Miguel. Ven, comenzamos, miren. ¿Quién está ahí? Yarisa Owen, Miguel, la presentadora de televisión. Guau, la periodista que está casada con un norteamericano y pues está más bonita que nunca. Guapísima. Ella participó en Nuestra Belleza Latina, que abusó en otro lugar. Es mamá también de dos niños, hermosa Yarisa Owen. Miren ella como posa, mira, Miguel. Esa linda sureña, porque ella es de A del Sur. De nuestro país, así que bella. Hermosa Yarisa. Guau, y posa como reina. No, y como vos decís, creo que está en su mejor momento definitivamente. Isabel Zambrano. No, esta es una mujerón increíble, Miguel. Guapísima. A puro gimnasio, Miguel. Sí, no, a puro gimnasio y dieta, porque ella se cuida. Y dieta también. Además se cuida la piel, no solo con lo que consumes, sino que externamente te cuidas, que es bella, mira, me encanta. Hermosa. ¿Cómo le queda? Sí, bellísima. Esa salida de Playa Blanca con ese bikini, esa tanga. Lo que pasa es que no la vemos por detrás, pero está con hilo dental usted. Claro, no, pero le combina perfecta. Entonces, siguiente famosa vamos a ver en bikini. Miren, guau, es Cecilia Rosas. Cecilia Rosas, la ex. Cecilia Rosas. Honduras 2016 también, pues 2017, por ahí. Sí. Ella es guapísima, esta copaneca, paisana tuya. Copaneca, me cae que las copanecas somos divinas, Miguel. Mira, me gusta el color del bikini. A mí me gustan esos colores vibrantes, Miguel. Me encanta de verte. Son colores de moda, casi son como, que son, ¿cómo se llaman? Fluorescentes. La verdad que sí. Me gusta el tocado, cómo usa la bandana en el pelo. Estas bandanas protegen del sol, Miguel, o solamente son como de... Sí, te filtran menos los rayos solares. Sí, te filtran un poco, ¿verdad? Exacto, te da comodidad, te tapa un poco, porque ves, el sol está muy fuerte. Sí. Y eso te ayuda. Ahí ya se mira rey. Qué hermosa. Y que es importante recalcar que hay que cuidarse la piel, ¿verdad? Usar protector solar, usar sombreritos para protegerte tu cabello del sol. Eso es muy importante. Y ahora, aquella que todo el mundo quiere. ¿Quién, Miguel? Estar cerca de ella. Ariana Herci. Ariana Herci, guapísima. Que estuvo con nosotros hace algunos meses. Mirala con ese... Me encanta el tatuaje que tiene, una corona. Exacto, pero me gusta el traje de baño, que es estampado, su salida roja. Guau, se ve linda. Además, ella es bien blanca, le luce. Yo creo que Ariana, ella va a la playa a disfrutarlo en horarios que no se quema la piel, porque se la cuida mucho. Bastante. Y el sombrero también, mira, Miguel. Es bonito. Ella es de Ocotepec, que aquí está desfilando solo. Bellezada del occidente. Solo del interior, ¿verdad, Miguel? Ahora, Erika Williams también, que viene. También en bikini. Y ella es también de Santa Bárbara. También. Mirá qué belleza. Guapísima Erika Williams. Te cuento de que Erika es muy pocas veces que se deja ver así en traje de baño. Yo he visto que en sus redes sociales no comparten mucho, pero qué bonito que cuando lo hace, lo hace muy bien. Mira este bikini color amarillo, vibrante. Guau, color de moda. Y esos colores también son frescos para estar en la playa. Las gafas también son bonitas. Sí, no, ella anda perfecta. Me encanta. Cinturita, cinturita. Guapísima ella. Bueno, miramos a otra famosa bikini en este especial de verano. Es Lauren Mercadal, que nunca falla. No, es que es imposible. Con ese cuerpo, con ese look. Es una top model. Sí. Ella se parece a Kendall Jenner, la verdad que sí. Sí, 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 en la altura y todo. Bueno, guapísima Lauren Mercadal con su bikini en este verano. Mírala, el corte que tiene. Este es un traje de baño de corte alto, Gabriela. Ah, sí, de pierna alta, ¿verdad? Sí, hermosa. Es bueno, ella es que mide como 1,80 metros, la verdad. Bueno, una de las hermanas Alvarado, María José Alvarado, guapísima, Mache, mírala, con su bikini. Este es... Ella tiene mejor cuerpo que la hermana, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ella hace más ejercicio que Ana, Miguel. Sí, Ana es más, un poquito más gruesa. Sí, todos los días hace ejercicio y realmente se le nota, miren, el diminuto bikini que tiene Mache y lo luce muy bien. Y no dijimos que Lorena era Violancho y Mache es de la ceiba. Ah, mirá, ahí está. Una ceibeña despampanante, en donde la que estamos viendo. Espampanante, la verdad que sí. Guapísima, bueno. Siguiente, mire, Cirey Morán con su traje de baño. Cirey Morán siempre ha tenido esa figuraza, ¿verdad? Sí, lindísima. Originaria de progreso. Claro, me encantan las piernas largas de Cirey, Miguel. Cirey es muy hermosa, guapa. Ella parece filipina, ¿verdad? Sí, sí, el rostro de ella. Cirey que recién estuvo aquí en Honduras, ¿verdad? Guapísima Cirey. Mírenla cómo se ve de bella ella en su traje de baño. Siguiente, famosa. Y ahora, la dura. La dura. Jennifer Funes. Espectacular, Miguel. Esta mujer, mire la cinturita que tiene. A esta sí le digo cinturita, Miguel. Pero Jennifer va a la playa solamente a pasear y al final de la tarde. Ella no se asolea mucho. Nunca la he visto dorada, dorada. Ella solo va a posar para las fotografías sexys que ponen su olifán. ¿Cómo se cuida del sol, Miguel? Es que es bien peligroso el sol. Sí, sí, ahí está. Miren, lindísima. Pero guapísima Jennifer Funes, la verdad. Sí, con esos tatuajes, ese look muy sexy que tiene Jennifer Funes. Vamos a ver la siguiente. Sigamos viendo famosas. Miren a Milagro Flores. Milagrito con un traje de baño de una pieza. Está discretito, la verdad que sí. Verdad, el traje de baño no está tan escandaloso. Y le queda bien. El color me gusta mucho, Miguel. Le queda bien, sí. Y ella posa muy bien. También. Bueno, y Milagro yo creo que la hemos visto con trajes de baño de diferentes estilos. De una pieza, de dos piezas, traslapados, de todo. Vamos a ver la siguiente famosa. Ana Florencia Segovia. Mira, miren la hermosa. Está mucho más delgada. Se mira estilidadísima. Yo creo que le ha puesto más al gym, ¿verdad, Miguel? Sí, porque la había visto un momentito así medio después de los desfiles, pero ahora la miro que está tonificada. No, guapísima, guapísima está Ana Segovia, lindísima.